Raúl, el próximo lunes, primero de mayo, en Palme se viste de fiesta para celebrar el Día del Trabajador, pero también un nuevo cumpleaños del Padre Montón. Así es, bueno, primero que todo quiero agradecerles a ustedes por esta posibilidad que nos dan de comunicar este evento. Sí, el primero de mayo, por segundo año consecutivo, la Comisión Comunal, junto a la Estación de la Cultura, el Grupo de Apoyo, estamos organizando este evento que lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo, colaboración de algunos otros políticos, como el caso de Juan Cruz Cándido, Germán Giacomino, para el pago de los artistas, en este caso para el número principal, que es el Grupo La Callejera. Pero bueno, principalmente nosotros decimos que esto es parte de la gestión también, organizar este tipo de eventos, todos los años ya tenemos en agenda el 20 de septiembre, el Día del Pueblo, en el Parque Centenario, y ahora hemos fijado como política de administración comunal, todos los primeros de mayo organizar un evento, por el Día del Trabajador, y coincide que el primero de mayo es el cumpleaños del Padre Ramón Montón, 90 años, los vecinos de la localidad nos piden que hagamos un reconocimiento merecido para esta personalidad del pueblo que mucho colabora, mucho se hace querer por la ciudadanía local, por todo lo que hace, y bueno, así que pensamos que era el momento ideal, lógico, así que se complementa con la del primero de mayo, vamos a cantarle el feliz cumpleaños como se merece al Padre Ramón Montón, y bueno, estamos trabajando en eso, paralelo con la gestión, esto demanda mucho esfuerzo de parte de muchas personas que colaboran, y que hacen que el evento se pueda hacer con el menor costo posible, a vida cuenta que esto es una administración muy austera, y bueno, no debemos desequilibrarnos en ningún momento de la administración comunal, pero bueno, entendemos que este tipo de eventos hay que darlos, se dan eventos durante el año, pero importantes como este, donde invitamos a toda la región, va a ser fundamental, esperemos que Dios nos acompañe con el clima, las condiciones están dadas, el Parque Centenario es un lugar ideal, un lugar ideal, cómodo, amplio, para que la gente se acerque, esté cómoda en familia, así que bueno, ahora el hoy les va a desarrollar mejor cómo se va a dar esta jornada. Raúl, ¿cuántos años hace que el Padre Ramón Montón está aquí en Empalme? Y no tengo bien clara la cifra exacta, pero bueno, desde muy joven, no digo desde su adolescencia, pero pasado, entiendo que desde que... La mayor parte de su vida la pasó acá. Sí, 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 y más de 50 años, sí, más de 50 años trabajando en su labor de dar fe a nuestros vecinos, ¿cierto? La palabra de Dios, y bueno, además una persona que colabora mucho desde la iglesia, ha sabido armar un grupo de creyentes a su lado que colabora muchísimo con la comunidad, además hace una tarea regional, porque también él trabaja como padre en la localidad de Pavón, lo hizo en Teóbal, en la capilla Virgen de los Milagros, en Barrio Sur, así que, bueno, es un hombre que no tiene... Yo siempre le digo cada vez que me junto con él, es un hombre que no tiene franco, un hombre que está a disposición en cualquier horario, ha dejado gran parte de su vida, la mayoría, en esta localidad, la vio crecer, la acompañó, y bueno, es merecido que le festejemos su cumpleaños, que le cantemos todos en el Parque Centenario. Eloy, ¿cuál es el cronograma de actividades previsto para el lunes? Y aconsejamos a la gente que venga desde temprano, a las 10.30 ya arrancamos con un desfile criollo, agradecemos a Lisandro Ural y Álvaro Uboldi, que nos están ayudando a coordinar todas las agrupaciones. La vez pasada tuvimos 160 caballos desfilando, así que estimamos que va a ser la misma cantidad, y al mediodía tendremos un almuerzo criollo, venta de vaquillona deshuesada, así que invitamos a la gente que venga desde temprano a presenciar el desfile, y ya se queda a almorzar con nosotros, para después continuar con los números artísticos. Va a estar Ezequiel Show, va a estar Flor del Ceibo, que es un grupo de folclore de acá de Empalme, también los del Paraná para la bailanta chamamesera, el Padre Matías vendrá a animar el cumpleaños del Padre Ramón Montón de San Nicolás, Padre Matías, así que... Y después estará Osvaldo Corazón Gaitán, para toda la gente mayor, y terminamos bailando con La Callejera, este grupo que es consagrado a nivel nacional. Bien, ¿hasta qué hora, estiman, se va a extender esta fiesta? Es un día de celebración que arranca a las 10 de la mañana y terminará a las 7 de la tarde, así que es pasar el día en el Parque Centenario celebrando el Día del Trabajador. La entrada es gratis y también habrá artesanos. Muy bien, también hay que llevar el sillón para pasar el día, el mate, y pasar un lindo día del trabajador. Claro, tendremos servicio de cantina completo, así que invitamos a todos, y como bien dijo Ralo, que con los gastos del evento se sufragan con la cantina que tenemos de parte de la comuna. Y es invitado para Empalme y para toda la región.